Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy acabamos de terminar ya el segundo mes del 2021 y es una locura, por eso te voy a comentar todo lo que llega a Disney Plus el próximo mes de marzo. Pero antes, en mi video anterior te les pregunté, ¿cuál era ese artista de Disney que querían ver en un concierto? Y este es el comentario destacado. Ángel Flores Vicente dice, quiero ver el elenco de VIA, ya que ellos me inspiran mucho y su música a mí me encanta porque es súper inspiradora. Y la verdad es que me hubiera encantado ver el VIA Live Tour, pero lamentablemente se canceló. Pero bueno, no nos pongamos tristes, hay que vivir el presente y si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video tienes que responder la siguiente pregunta. Si tú pudieras vivir en una película animada de Disney, ¿en cuál sería? Deja tu respuesta en la sección de los comentarios y tú puedes aparecer en el próximo video. Pero bueno gente de YouTube, se vienen nuevos estrenos en Disney Plus y no puedo estar yo más emocionado. O sea, se vienen nuevas historias, nuevo todo, así que comencemos con todo lo que viene este próximo mes. Y por cierto, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas en el botoncito de aquí abajo y actives la campana de las notificaciones porque voy a estar comentando todos estos estrenos cuando lleguen a la plataforma. Comenzando con las nuevas series que llegan a la plataforma, el 12 de marzo llega la nueva serie de Unidos, el primer episodio, que nos contará cómo se están realizando las nuevas películas y series de Marvel. En este capítulo veremos cómo se realizó WandaVision. Y siguiendo con las historias de Marvel, a partir del 19 de marzo veremos la historia de Falcon y el Soldado del Invierno, donde después de los eventos ocurridos en Avengers Endgame, estos dos superhéroes se unen para tener una gran aventura alrededor del mundo. Todos los episodios estarán disponibles cada viernes a partir del 19 de marzo. Y basada en la película de los noventas, Los Campeones, llega la serie The Mighty Ducks, en donde después de que Gordon Bombay fue un éxito en los noventas con su equipo de hockey, ahora han pasado algunos años y él ya se ha retirado. Sin embargo, la vida le da una nueva oportunidad de crear un nuevo equipo deportivo, pues al parecer se ha perdido todo ese espíritu deportivo que se tiene cuando se juega a hockey. Lo importante no es solo ganar, también es estar unidos como equipo y divertirse. The Mighty Ducks llega a partir del 26 de marzo con un nuevo episodio cada viernes. Además, tendremos nuevas películas y especiales durante este mes, pues a partir del 5 de marzo con acceso premier, podemos ver Raya y el último dragón, en donde Raya, una joven aventurera, tiene que encontrar al último dragón para salvar el reino de Kumandra. ¿Lo logrará? A partir del 5 de marzo con acceso premier en Disney Plus lo descubriremos. Esta película también llegará a los cines si la pandemia en su ciudad lo permite. Asimismo, aquellos que se quedaron con ganas de saber más sobre Vía, un mundo al revés, este mismo 5 de marzo llegará Vía, un mundo al revés, El Making Of, donde nos contarán todos los secretos detrás de cámaras y cómo llegaron las ideas para estas nuevas identidades de personajes y canciones de este especial de la serie Vía. Además, se están acumulando cada vez más nuevos episodios de series originales de Disney Plus, pues el 5 de marzo llega el último episodio de WandaVision, donde terminará esta historia de una forma bastante alocada, divertida e interesante que abre el mundo a la fase 4 del universo de Marvel. Además, nuevos episodios de series como Los Elegidos de la Gloria, Por Dentro de Pixar, Conecta y Canta, El Ristorantino de Arnoldo, Raro pero Cierto, y el segundo episodio de Marvel, Leyendas, en donde nos contará el pasado de Falcon y el Soldado del Invierno antes del estreno de su serie. Asimismo, Disney dijo también tenemos documentales originales de estreno, y el primero se titula Proyecto Mercury, Los Siete Valientes, en donde aquellos que son fanáticos de la serie de Los Elegidos de la Gloria, que se puso bastante interesante, nos contará la historia real de estos 7 astronautas que se han los primeros en Estados Unidos. Además, también llega el documental titulado La Idea del Millón, en donde 5 jóvenes con grandes ideas participan en un concurso de emprendimiento de gran prestigio. Este documental llega el 12 de marzo y el de Proyecto Mercury a partir del 26 de marzo. Asimismo, tendremos series y películas que ya se habían estrenado antes en otras plataformas u otros lugares, pero ahora estarán disponibles en Disney+. Tendremos nuevas series como la séptima temporada de La Ciencia de lo Absurdo a partir del 19 de marzo, Misterios del Inframundo a partir del 26 de marzo, y Guardianes de Alaska a partir del 19 de marzo. Asimismo, se agregan nuevas películas como Miraculous World, Nueva York, Héroes Unidos, donde Marinette y Adrian, también conocidos como Ladybug y Cat Noir, viajan hasta Nueva York para tener una nueva aventura. Esta película estará disponible a partir del 5 de marzo. Y este mismo día también podemos ver Flika 2 y 3. La primera parte ya se encuentra en la plataforma, y a partir del 5 de marzo podremos disfrutar de la segunda y tercera parte de esta historia de una yegua y una chica. El 12 de marzo tendremos el documental de Un Día en Marte, en donde como dice el título nos contarán los secretos de este planeta de una forma bastante interesante. Y el 19 de marzo llega la película de Un Disfraz para Nicolás, en donde Nicolás, un niño de 10 años con síndrome Down y un gran corazón, tiene que irse a vivir con sus abuelos y su primo David después de la muerte de su madre. Además tendrá que aprender a llevarse bien con su primo a pesar de sus diferencias, pues ahora Nicolás ha descubierto un mundo fantástico, un reino en donde los sueños de los humanos están siendo robados. Esta película llega a partir del 19 de marzo. Y de Mickey, la historia de El Príncipe y el Mendigo, donde dos gemelos idénticos intercambian lugares para salvar su reino. Esta película también llega el 19 de marzo. Y el 26 de marzo llega la película de Nomeo y Julieta, basado en la obra de William Shakespeare, pero ahora protagonizado por Nomos, Nomeo y Julieta están buscando su final feliz, contrario al que tuvo la historia original. Pero muy bueno gente de YouTube, estos son todos los estrenos que llegan el próximo mes de marzo a la plataforma de Disney+. ¿Cuál estás esperando más? ¿Cuál te emociona? Deja todo aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Instagram y TikTok para que vayas y me visites y estemos cada vez más conectados. No se te olvide de un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney. Señoras y señores, niños y niñas, y toda la gente viendo este video, muchas gracias. Yo soy Peter y a ti te veo en un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chao!